historias de fe presenta novena a santa mónica por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo divino redentor y salvador de las almas que por las piadosas lágrimas de vuestra sierva mónica os dignasteis convertir enteramente a vos el corazón de su hijo agustín y desde el día de su total y dichosa conversión le inspirasteis que hiciera siempre frutos de verdadera penitencia por las lágrimas benditas de aquella madre y por la sincerísima conversión de aquel bienaventurado hijo conceded misericordioso a nuestras almas aquel dolor de verdadera contrición que alcanza con seguridad el perdón de toda culpa aquel llanto de sincero arrepentimiento que borra toda inquietud y toda mancha y el hacer tales frutos de penitencia que devuelvan la justificación y la paz a nuestro espíritu contrito y humillado que de veras se convierte a vos y desea velos felices para siempre amén oración preparatoria para todos los días o gloriosa santa mónica espejo de esposas modelo de madres consuelo de viudas mujer admirable a quien dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supisteis hacer violencia al dios de las misericordias para que se compadeciera de vuestros gemidos escuchar a vuestras plegarias y os concediera el fin de todos vuestros deseos a vuestras plantas venimos hoy las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida a suplicaros que nos alcancéis el espíritu de oración que vos tuvisteis y la compunción que merecen nuestras culpas para que derramando con humildad nuestro corazón ante el dios de toda piedad y misericordia alcancemos la gracia de vivir la santa vida que vos vivisteis en la tierra y merezcamos la gloria que vos gozáis ahora en el cielo en compañía de nuestros padres esposos e hijos y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son en jesucristo señor nuestro amados y queridos de nuestro corazón amén primer día modestia señor dios omnipotente que os complacisteis en adornar a vuestra escogida sierva santa mónica desde su tierna infancia con los dones amables de la modestia de la castidad y del pudor por lo que ella os agradó con estas preciosísimas virtudes concededme la gracia de amarlas y practicarlas como ella para que como ella os sirva y os agrade mi dios y mi señor en medio de la vanidad y corrupción de este siglo y así merezca conseguir los premios que tenéis reservados a vuestros escogidos en la eterna bienaventuranza amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedir la gracia que se desee conseguir en la novena por intercesión de la bienaventurada santa mónica oración final para todos los días gloriosísima y bienaventurada santa mónica grande en la paciencia magnánima en la esperanza y dichosa en el triunfo mujer sabia y prudente que supiste edificar tu casa y en ella resplandeciste como el sol cuando amanece en las alturas del cielo y en todo fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana ahora que estás ya en la tierra de los que viven para siempre donde no hay llantos ni gemidos ni dolor alguno acuérdate de las que todavía gemimos y lloramos en el valle donde tú gemías y llorabas e intercede ante el señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas en sus tribulaciones y trabajos y para que recoja nuestros gemidos y escuchen nuestras plegarias y nos conceda como a ti el fin de todos nuestros deseos y merezcamos un día reinar y descansar en la gloria como tú rodeadas de todos los seres queridos de nuestro corazón y bendecir así contigo las eternas misericordias del señor por los siglos de los siglos amén ruega por nosotros bienaventurada santa mónica para que seamos dignos de alcanzar las promesas de jesucristo oración oh dios consolador de los afligidos y salud de los que en ti esperan que aceptaste misericordiosamente las quiadosas lágrimas de la bienaventurada madre mónica por la conversión de su hijo agustín concédenos por la intercesión de entrambos que lloremos nuestras pecados y encontremos la indulgencia de tu gracia por jesucristo nuestro señor